¿Cuál sería tu deseo? Siempre me preguntaban, ¿tú cuál sería tu deseo? Y yo siempre pensaba que le toque un riñón a mi hermana, pensando que eso era como la lotería, que le toque un riñón a mi hermana. Oye, que en realidad fue una lotería, ¿eh? Bueno, claro. Porque tenía tantos anticuerpos que no se me podía trasplantar. Estuve muchos años en lista de espera y era difícil. El doctor me dijo un día que iban a estudiar una nueva técnica que había en el extranjero porque mi problema fundamental para que no me lo diera mi familia es que somos de grupos sanguíneos distintos. Teníais un componente de HLA idéntico, magnífico, pero no teníais un mismo grupo sanguíneo. La verdad que es impresionante que yo haya sido la primera en un caso así. Hombre, hemos sido primeras en algo. Hemos sido las primeras. Hombre, no, eso está muy bien. Es que se tuvieron que ir a Suecia, a la ciudad de Gothenburg. Y era porque al tener grupos sanguíneos distintos no se podía hacer un trasplante. Claro, se lo ha hecho hasta ahora. Entonces realmente estuvieron en Suecia, ¿no?, estudiando el caso y hasta dos años después no se me pudo hacer el trasplante. Se desplazaron y estuvieron en diferentes sesiones y ocasiones para poder sistematizar cuál era la forma más adecuada. De hecho, las dos hermanas salieron idénticas, ¿verdad, Mari Carmen? Era que se lo eligieran. Sí. Lo eligieran entre las dos quién iba a ser la donante. ¿Y cómo elegisteis entre las dos hermanas? Con la moneda, cara, cruz. No voy a mentir, cara, cruz. Bueno, yo siempre digo que si algún día el mío me falla, que espero que no, toquemos madera. Pues tiene el otro. Tengo el del otro, mi hermana. Pero vamos, espero que este dure mucho. ¿Por ahora? Tiene que durar, ¿no? 14 años llevo. Nosotros tenemos un trasplante de donante vivo con un riñón perfectamente funcionante y 48 años ese riñón en perfectas condiciones. Yo lo considero como dar una vida porque es lo que ella dice. No tenía vida. O sea, vivía, pero vivía en una situación un poquito complicada. Entonces, le das una vida a ella y también te la das a ti, en realidad, porque es recíproco. Al final tuve mucha suerte, es lo que hemos hablado. Sí que fue una lotería. Y tanto. ¿No? Porque ser la primera y que fuera con éxito y así, eso es una suerte. A mí me ha cambiado la vida al 100%. En el Hospital Clínic hemos creído siempre en el trasplante renal de donante vivo. Hoy celebramos que hemos superado los 1.000 casos. Descubre más en miltrasplantesmilhistorias.org